Iba cogido a la siente en la sexto segundo, promete una atención vitalicia que eso sí, nunca le llegó el niño como raro, ¿no? Desde esa época, en el cerro del Picacho de la Guerra, allá murió apoyando la causa un inglés, Inglaterra y España, en el Congreso, Inglaterra va a nosotras apoyar las dirigentes de ISRU, se sube a ese cerro, no para la guerra española, no para la guerra española, para evitar que le corriera gangrena, le cortan el brazo con un cerrucho, fue lo primero que encontraron, toma el brazo y le pita a mi vida, viva, viva mi magia, al preguntarle que a qué magia se refería, contestó que es la que habría de morir, le corre gangrena y muere en homenaje a él, el parque central de Paipa lleva a su nombre, en el aire, ¿cómo vienen del cielo, clientes? En agua, camisores, cobertores, desplazos locales y desnudos, ellos atravesaron el páramo de Pizpa, ubicados hacia el norte, lloviendo en pantalados, siguieron el beso, les dejaron a todas las altas muertas, padecían de hambre y de hipotermia porque no tenían que comer ni con qué habitan, los sobrevivientes llegaron a los ocho a viernes, se conmueven de verlos casi desnudos, cierran las puertas de la iglesia, reúnen ropa, la ropa se reparte en la sala, están vestidos con la prenda que les tocó, este monumento es el más grande de Colombia, obra de escultores y guarelas, petanguras, monumento que se construyó para los años de 1968 a 1972, cuatro años construyendo los 49 de construido, cada caballo, jinete y lanza pesan dos toneladas y medio, la estructura pesa más de dos mil, el material acero, concreto y bronce, no tienen que volver a morir a los 47, por eso 47 escalones al subir al museo, murió a los 47 años de tuberculosis en la quinta San Pedro de Madrid, no hay que confundir, 36 escalones al subir, los años de Bolívar para la batalla, medió unos 56, calzaba 33, no tuvo hijos ya que hay tantos muchos caballos que dos, por aquí, por ahí tiene cuatro o cinco, por aquí,